El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional manifiesta su desaprobación ante los actos de hostigamiento que se presentaron el día 15 de noviembre de 2019 a la mesa de diálogo que estaba sesionando en la sala de juntas de la rectoría durante la jornada de la mañana. Igualmente, denuncia agresión e irrespeto a los servidores públicos que se encontraban en la rectoría y el centro de egresados, además de la persecución y agresiones verbales dirigidas al señor rector Leonardo Fabio Martínez en las instalaciones de la calle 72. Estas manifestaciones violentas se extendieron por más de 20 minutos en las calles de la ciudad, exponiéndolo con ludibrio ante la comunidad ciudadana. Es lamentable que el esfuerzo realizado por el Comité Directivo y el Consejo Académico a través de una comisión elegida para adelantar la negociación en la mesa de diálogo que sesionó los días 8, 12, 13 y 15 de noviembre haya terminado en hechos violentos que van en contravía, tanto de la naturaleza de nuestra universidad como del propósito establecido en la citada mesa. En medio del malestar de una parte considerable de la comunidad frente a la gravedad de los hechos y con el fin de proteger la integridad de todos los miembros, además de abrir la posibilidad de reflexionar de manera serena y sensata sobre este tipo de manifestaciones, el Consejo Académico en su sesión extraordinaria del viernes 15 de noviembre decidió suspender en su totalidad el calendario académico de pregrado y posgrado, según se expone en el comunicado número 12 del 18 de noviembre de 2019. El Consejo Académico acuerda que, en atención a lo comprometido en las resoluciones de vinculación de los profesores ocasionales y catedráticos, los directores de departamento y decanos emitan los cumplidos en concordancia con los informes que presenten los profesores del desarrollo de sus actividades académicas. En este sentido, el rector autorizará el pago correspondiente sujeto a los cumplidos emitidos. El Consejo Académico reitera su apoyo al diálogo como posibilitador de un ambiente consecuente para la formación de maestros responsables, críticos y éticos capaces de convivir con las diversas realidades que nos interpelan. Asimismo, expresa su apoyo al señor rector de la universidad y llama a la comunidad a que avancemos en la diferencia en medio del respeto, del diálogo y de la búsqueda de oportunidades de formar educadores con conciencia política y sin ejercer presiones que desdicen de la aceptación de la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias.